Otro de los aspectos que hemos tocado hoy es la situación constante que se viene agravando del alto costo de la vida. Y en ese sentido, hacemos de nuevo el llamado al gobierno, al presidente de la república, a las instituciones correspondientes a ponerle realmente mano dura a la especulación. Nos hemos encontrado ahora con una nueva variante que ha venido creciendo desde el año pasado, pero que ahora entonces con el apagón se puso también de moda, que es el cobro ilegal, constitucionalmente ilegal, en divisas de agua, de comida, de transporte, o sea que ahora se está sustituyendo al bolívar por el dólar. Entonces tú vas a cualquiera a la farmacia y te dicen, bueno, te cuesta tantos dólares. Vas a comprar una cisterna entre varias familias para solventar la problemática del agua y te dicen, bueno, son 150 dólares. Vas a sacar un pasaporte o vas a actualizar el pasaporte y te lo cobran en dólares. Entonces en ese sentido nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está el gobierno que permite que se violente la normativa? Ese es un ataque a la soberanía y estamos permitiéndolo en nuestro propio terreno. O sea, estamos sustituyendo la moneda. Ahora se está cobrando entonces en dólares y eso ha venido proliferándose. Antes veíamos que eran nada más que los cauchos. Luego a finales de año vimos que las clínicas de repente te hacían presupuestos en dólares. Un día de esto vamos a ir a comernos una empanada y te van a decir, bueno, son cinco dólares la empanada. O sea, está proliferándose realmente la sustitución, la violación de la soberanía venezolana en cuanto a la expresión de la utilización de divisas en vez de el bolívar como nuestra moneda. Entonces en ese sentido hacemos ese llamado, esa denuncia, el gobierno tiene que poner mano dura con respecto a esto. Hemos visto también cómo los precios de los bataqueros ahora son los precios que realmente se cobran en los anaqueles de cualquier supermercado. O sea, si un bataqueros te cobraba por una harina precocida o cinco mil bolívares, bueno, ahora ese es el precio legal que se encuentra en todos los mercados y en todos los supermercados. O sea, la hiperinflación es bárbara. Eso ha venido en una escalada que ya hoy por hoy tenemos que reconocer y en el llamamiento al gobierno de que ningún venezolano con el salario mínimo puede subsistir, puede alimentar. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces en este sentido nosotros hacemos ese llamamiento a hacer respetar la moneda soberana venezolana y al no permitir la proliferación del cobro en divisas en el territorio venezolano.